Échale whisky, échale whisky, échale whisky, oye Échalo, échalo Arriba el rollo hondo, me llegó el churijo Ahí La noche está bacana para tomarnos unos tragos Te tapen la botella que se forma el parrandón Que el churismo ya llegó, ya está aquí vuelvo a hacer Donde están las santas que hoy van a amanecer La soltera donde está, pase una sociedad Va a tener con quien hacer llamada clandestina Pa' que mi churismo goce más de lo normal Ya llegó el churismo que baila sabrosa y la gente goza con Lilian Mendoza Que el churismo ya llegó, ya está aquí vuelvo a hacer Ya llegó el churismo que empieza a comer el ritmo Hasta que amanezca el churismo ya llegó, ya está aquí vuelvo a hacer Todo aquel que sea churista que grite Y aquel que esté dormido que le grite Ya llegó el churismo que no hay nada sabrosa y la gente goza con Lilian Mendoza El churismo ya llegó, ya está aquí vuelvo a hacer Todo el mundo arriba, 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 Pueblo Arroyo Oto Atención Porque viene El paso de fin de año El pase de los carnavales El pase del 20-23 A la voz de tres Locura, soñadera Las gorras, las cachullas Arriba Uno, dos y tres Arriba 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 Ar La mano arriba, todos, 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 arriba, 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 arriba. ¡Uno huya, arroyo alto! Ya está bueno muchacho, sabroso. Vaya, busquese una novia Enamórese No señor Cuidado te va a llevar Televisor, oíste ¿Dónde está el churismo? La mujer es soltera Todo aquel que se siente orgulloso De ser de Arroyoto Que me levante la mano Pero en esta oportunidad Quiero saludar a la gente de Barranquilla De Santa Marta, de Cartagena La gente de La Guajira La gente de Valle del Par ¿De dónde? De San Olofre Pero para que nadie se quede por fuera ¿De dónde? Para que nadie se quede por fuera ¿Dónde está Colombia? Arriba Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! El churismo ya llegó, ya está aquí, vuelva a ejercer ¿Dónde están las altas que hoy van a amanecer? La soltera, ¿dónde están? Pase una sociedad Bátenme con quien hace llamada clandestina Para que el churismo no se va de lo normal Ya llegó el churismo Que baila sabrosa y la gente goza con Lilian Mendoza El churismo ya llegó, ya está aquí, vuelva a ejercer ¡Ojo! Todo aquel que sea churista que grite Y aquel que esté dormido que le grite Ya llegó el churismo Que baila sabrosa y la gente goza con Lilian Mendoza El churismo ya llegó, ya está aquí, vuelva a ejercer ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ojo! 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 muchas gracias ahora llegó un invitado